Hola, 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 Sahi. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo estás, amigo? Gracias por acompañarme. ¿Estás escuchando a Cappy Love Intuitiva? Vámonos a otra lectura energética bajo tu signo en sol, luna o ascendente. Te invito a que si eres nuevo al canal, a que te suscribas. No te pierdas contenido nuevo todas las semanas, porque ya regresé con el favor de Dios. Vamos a ver qué energías se están proyectando para ti a nivel presente, cuál es el bloqueo en el amor y cuál es la acción que deberías de tomar a medida de que puedas liberarte de ese bloqueo y a partir de esa acción, cuáles van a ser las energías o manifestación futura. Muy bien. Así que vamos a comenzar rápidamente con oráculo. Ok, qué bonito. Mira, tus guías se están indicando que abraces tus imperfecciones, ¿verdad? Que abraces tus imperfecciones. ¿Qué dejes ir la idea de que no eres perfecta, de que no eres perfecto? Todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tú siempre vas a ser perfecta, perfecto, no importando tus errores, no importando las creencias que otras personas tengan hacia ti. Así, siempre eres perfecta. Muy bien. Qué bonito. Vamos a ver cuáles son las energías presentes. Teniendo tu situación aquí en mente ahora, que tenemos para el signo de Sagitario, energías presentes. Vamos a ver. Ok, Sagi, pues mira, Sagitario, yo veo que en estos momentos Dios te ha bendecido con familia. Dios te ha bendecido con personas que realmente te entienden, personas que te aman. La energía en estos momentos, yo lo que estoy viendo aquí es que hay una lucha, una lucha interna, capaz lucha con otras personas, que de repente tú necesitas poner bandera. Necesitas bandera, no, límites, ¿verdad? Aquí hay una situación en tu vida en donde eventualmente vas a recibir la felicidad, vas a recibir la estabilidad que tú tanto deseas. Pero aquí hay algo o alguien en tu vida en la cual tus guías te están empujando para que tú analices y te des cuenta que es aquello que ya realmente no tiene valor en tu vida. No, no es necesario. Aquello que necesites dejar ir, pues porque hay ciertas cosas en tu vida, ciertos eventos, cierta situación en tu vida que solamente el karma, la justicia divina, es básicamente lo que va a surgir para poder remediar aquello que tú piensas que no has podido solucionar. ¿Me entiendes? Entonces, aquí hay una área en tu vida en donde necesitas protegerte, necesitas crear límites. Y realmente, pues tú no le puedes, no le puedes, no puedes satisfacer a todas las personas, ¿no? Entonces, yo veo aquí definitivamente que hay algo que estás a punto de recibir. Hay una oferta nueva de trabajo. Hay una oferta nueva en el amor. Tú no has visto aún, pero estás a punto de recibir. Estás a punto de recibir un fruto mayor. Muy bien, pero hay unos límites, hay una energía capaz un poquito tóxica. Hay alguna creencia, algún hábito en donde se está llevando a la realidad, a tu conciencia, para que tú puedas analizar y puedas comenzar a setear esos límites. Vamos a ver cuál es el bloqueo. ¿Qué es lo que está bloqueando Sagitario? ¿Cuál es la energía de bloqueo? ¿Qué es lo que no permite que Sagitario vea? Pues mira, es la incertidumbre hacia el futuro, ¿verdad? Tienes aquí la energía de la rueda de la fortuna. Definitivamente lo que estoy viendo aquí son ciertos cambios en tu vida que de repente estás resistiendo o estás permitiendo que la ansiedad tome el poder sobre tu realidad. Pero la realidad aquí es que si tú estás determinada a establecer, a continuar luchando por aquella relación, por aquella meta, es cuestión de no rendirte, de seguir hacia adelante. Tienes aquí la energía de la emperatriz. Esta energía de la energía de la emperatriz está indicando hay cierta solución, hay cierto algo que está creciendo en ti, algo que está evolucionando en tu vida. Y ese es el algo en el cual tú necesitas entender que el cambio es necesario para que tú puedas progresar. También hay una situación en tu vida en donde necesitas una vez más proteger, proteger, proteger. Esto puede ser a nivel financiero, pero esta situación o este algo te está bloqueando para que puedas ver esa oportunidad mayor que Dios tiene para ti. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las energías a futuro. Energías a futuro para Sagitario. Aquí está. Tienes aquí la energía de las de copas. Qué bonito, viene un nuevo inicio, una nueva oportunidad que te va a llenar de tal manera que te va entonces a hacer, vas a tener nuevas opciones. Vas a tener nuevas opciones. Ahora sí vas a poder elegir. Entonces, este tipo de oportunidad te va a llevar a ya sea reconectar con alguien del pasado, reconectar con alguna memoria que realmente te hizo sentir muy feliz. Hay un mensaje muy importante que viene rápido para ti. La energía de la energía de la fuerza te acompaña y te dice, mira, confronta todo aquello que necesites confrontar. Toma el tiempo para pedirle a Dios que te dé esa claridad interior primero para que puedas recibir esa verdad que tú tanto necesitas. Y puedas ir manifestando claramente, veo una petición completamente cumplida para ti y es algo que está a punto de llegar. Así que esto puede ser un nuevo amor, un nuevo trabajo. La solución viene amiga. Así que no permita que creencias limitantes bloqueen una oportunidad que se quiere manifestar en tu realidad, ¿sabes? Cambiando de perspectiva te va a ayudar muchísimo a manifestar aquella abundancia emocional, abundancia en el dinero que tanto buscas. Mira, aquí está. Te veo aquí muy feliz. Te veo aquí celebrando. Y realmente, luego de esa celebración andas tomando unas decisiones que te van a beneficiar hacia el futuro. Así que abraza, abrázate, abraza tus imperfecciones, reconoce que tú eres suficiente, reconoce que tú eres capaz de poder manifestar la realidad que tú deseas en esta vida. Toma ese bloqueo y vamos a comenzar a cambiarlo. Solamente tú sabes exactamente qué es lo que te está trancando, qué es lo que te está bloqueando. ¿Será miedo? ¿Será inseguridad? ¿Será duda? ¿Será alguna persona en específica que necesitas decir, mira, agradezco tu amistad, pero esto ya no es de valor para mi vida. Necesito moverme hacia adelante. Necesito comenzar a ver mi presente como algo ya tangible que yo pueda trabajar hacia la manifestación que yo deseo en mi futuro. Así que esto te toca a ti, Zahi.